Video de cámara de seguridad muestra como una mujer con un bebé en brazos se pasea por un establecimiento comercial mirando las prendas que posteriormente iba a guardar en la sábana del recién nacido. Muy sigilosamente hace su recorrido por el lugar para luego con sus cómplices, también mujeres, hurtar varias prendas de vestir. El robo se presentó en un almacén de la calle del Dulce Nombre donde comerciantes esperan la respuesta inmediata de las autoridades para el control de la inseguridad ya que se avecina la temporada navideña y los dueños de lo ajeno están al acecho de sus acciones delictivas. En otra cámara de seguridad se puede observar como la acompañante de la mujer observa una siguiente prenda y mira alrededor para posteriormente guardársela en el bolso de su cómplice. Se hace un llamado a los dueños de establecimientos comerciales para que estén atentos de las personas que entran a sus locales.